¡Qué bonito! Un video. Vamos para Praga, una hora de camino en tren. Ay amigos, el día de hoy estoy súper contenta porque les voy a platicar acerca del día que tuve oportunidad de conocer nada más y nada menos que Praga. Pues ya nos encontramos muy cerquitas, estábamos en Pilsen, una de las ciudades más grandes en Chequia que se encuentra precisamente a una hora de viaje en tren de Praga. Y pues bueno, tuvimos que viajar a esta estación de tren primero para poder comprar nuestro boleto y poder tomar este tren que está precioso, tiene ventanas panorámicas y bueno, te la pasas increíble, esa hora se te va muy rápido porque los paisajes son preciosos, la atención de la gente es muy buena. Pasan con snacks para que tú puedas comprar algo, comer, platicar, mientras por la ventana una vez todos estos paisajes. ¡Ve qué bonito! Todo el camino está rodeado de un hermoso bosque de casas estilo antiguo como tipo chalet. La verdad es que está muy muy bonito y además ya estamos muy cerquita de llegar a este maravilloso castillo de Praga. Llegando de la estación tuvimos que bajar y conseguir un taxi porque estaba muy lluvioso. Ese día el taxi no nos pudo dejar en la puerta porque había algunas partes en remodelación en la ciudad, por lo cual tuvimos que llegar caminando hasta la puerta y esta fue la primer foto que nos tomamos. ¡Saben qué hermoso está! Esta guardia que está ahí no piensen que es un maniquí, es un guardia real y los turnos de ellos duran alrededor de 12 horas que tienen que estar cuidando la puerta del castillo sin moverse. Una vez que llegas tienes que comprar tu boleto, las secciones son 10 y tú puedes adquirir las que tú quieras. En este caso nosotros solamente compramos cuatro áreas diferentes porque no teníamos tiempo ya que fuimos domingo y ese día cierra el más temprano, pero desde que entras lo primero que ves es la catedral, está preciosa. Si tú eres amante de todas las películas como Corazón Valiente, El Hombre de la Máscara de Hierro, Los Tres Mosquiteros, bueno pues te vas a volver loco cuando llegues a estas experiencias. En este caso, el castillo medieval, el castillo medieval, porque ahí están expuestas muchísimas armaduras, Mario incluso se puso a jugar con una de ellas y de verdad impresionante ver las caretas y todo lo que llevaban puestos los soldados en este tiempo. Es muy impresionante porque además más adelante te voy a enseñar el pueblo que está dentro del mismo castillo donde construían todas estas armas. Había personas encargadas específicamente de hacer todo lo que son los equipamientos para los guerreros. Obviamente también están en exposición los vestuarios que utilizaban los nobles de esa época y están muy bonitos también. Esto que ven aquí es una de mis partes favoritas porque ahí hay oportunidad de que puedas probarte. Te dan un arco real para que tú puedas probarte si tienes puntería. ¿Cómo hubiera sido en esa época si tú hubieras sido un guerrero? A Mario le fue más o menos bien. A mí me fue súper mal. Normalmente tengo una puntería pero ahora sí fallé. El arco estaba muy pesado y nada más no pude. La parte de la prisión del castillo también estaba muy interesante porque había diferentes secciones según la categoría del prisionero era el lugar que se le asignaba. También había diferentes tipos de tortura que le practicaban a los prisioneros como esta mazmorra, este agujero y pues diferentes instrumentos de tortura. Un poco escalofriante la verdad. Pero bueno, volviendo al lado bonito, la vista es impresionante. Se ve la ciudad con todos sus techos de teja. Está muy, muy bonito. Después continuamos caminando por todo lo que es el complejo del castillo que es muy interesante. Y llegamos a una de mis partes más favoritas que es la llamada Golden Line. Está muy, muy interesante. Y bueno, te preguntarás por qué línea de oro o Golden Line o línea dorada, como lo conozcas. Bueno, pues este es un callejón bastante largo pero muy estrecho en donde vivían todas las personas que servían a los dueños del castillo. Eran bastantes, pero aparte también los trabajadores que se dedicaban a buscar qué crees, qué te imaginas. Bueno, lo que el rey quería en ese tiempo y que se dedicó muchísimo y fue la manera de encontrar cómo convertir el metal en oro. Lógicamente existían muchos talleres ahí en esas casas donde diferentes personas como intelectuales o incluso brujos se dedicaban a buscar, a encontrar la fórmula para hacer el oro. Y bueno, pues lógicamente nunca se encontró, ya que el oro pues solamente se encuentra en la naturaleza. Pero aquí se hizo muchísimo el intento, por eso se llama Golden Line. Y bueno, si te fijas, cada una de las casas está protegida por un cristal porque se encuentran adentro ambientadas total y completamente con artículos de las casas. Incluso dicen que en la casa número 22 vivió el famosísimo Franz Casca. Así que esta línea de oro la verdad es que tiene muchísimas cosas interesantes por ver y por explorar. A mí me encantó. Otro dato muy interesante es que también aquí dentro de este complejo está asignada la residencia del presidente de la República Checa. Entonces, pues está también muy cuidado, muy vigilado todo el tiempo y por eso tiene ciertos horarios para que puedas entrar y salir y ciertas áreas restringidas. Pero bueno, pues aquí ya vamos saliendo y vamos a ver cómo se ve la ciudad desde lo más alto de una de las partes más altas de este gran lugar. Está muy bonito, era un cielo bastante nublado, pero eso te hacía también apreciar más los colores de la ciudad y después vas bajando por un tipo de escalinata muy muy larga porque sí está bastante alto el castillo, pero pues la vista es impresionante, así que se te va el tiempo volando. Y después de esta bonita experiencia de haber visitado ese castillo medieval tan impresionante, ahora estamos en otro lugar también igual de impresionante que es el río Maldoba, donde aprovechamos para tomarnos muchas fotos muy bonitas y ver las embarcaciones que pasa. y ver otra perspectiva de la ciudad. ... ... ... ... Qué bonito video. ¿Cómo te gusta traje? Me encanta, está muy hermoso. Sí, está bonito. Me gusta casi igual que Venecia. ¿Viste la costela arriba? Oh, wow, mira qué bonito. Sí, estamos arriba. Ay, me encanta, qué bonito, mi amor. Gracias, mi chiquito, por traerme. Mucho agua, pero todo bien. Mucho frío. Mucho frío, mucha agua. Pero está... Yo creo que se ve más bonito con lo nublado, ¿verdad? Se aprecia mejor. Los colores están más intensos, ¿sí? Sí, sí. Y a aquel lado hay otro puente. Hay muchos puentes. Sí, sí. Este es el río... ¿Río qué? Sí, vamos, espere. Ay, vamos a comer ahí. Se ve que está bien calientito. Te espero. Ay, finalmente algo de calorcito. Tenía mucho frío. Ya me estaba calando hasta los huesos. Y vean qué bonita vista tiene el restaurante. Estás ahí sentado, la vista es panorámica. Incluso nos prestaron unas frazadas. Y la vista del castillo, impresionante. Ahí supe yo que esa iluminación tan bonita del castillo la pagaron nada más y nada menos que los Rolling Stones. Y bueno, pues miren, aquí estamos ya cenando. La pasamos increíble. La comida estaba deliciosa. Son platillos muy típicos de esos lugares de Checoslovaquia. Yo pedí este platillo que era carne de cordero. Mario pidió este chamorro. Y también pedimos una sopa para calentarnos un poquito. Y por supuesto, de postre, un tiramisú que era el más espectacular tiramisú que he probado. Acompañado de un vinito tinto. Y después nos fuimos a caminar al centro para regresar a tomar el metro de regreso a la ciudad de Pilsen. Y vimos todos estos lugares muy bonitos. Música 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 Si regresamos muy cansados pero fascinados de toda la belleza que vimos durante todo ese día Yo quiero volver a Praga mil veces más porque me quedé con ganas de vivir muchas más cosas en Praga Pero bueno, la próxima vez espero que tengamos más tiempo Si te gustó el video, obviamente comparte, suscríbete y activa la campanita Y nosotros nos vemos en mi próximo video ¡Gracias!